No está escrito en ninguna parte, pero casi todos los chilenos conocemos la historia. Se dice que esta bandera ganó un concurso internacional y fue escogida la más linda del mundo. Si alguna vez escuchó eso, seguro también oyó lo que significan el blanco, azul y rojo, creencia que podría estar a punto de derrumbarse. El blanco por la nieve de la montaña. El azul del mar. El rojo como la sangre de los forjadores de la patria. Quienes crecieron pensando que las montañas y el mar estaban reflejados en el emblema patrio vieron con extrañeza esta publicación. Justo el día de la bandera, la cuenta oficial del gobierno atribuyó el rojo a la sangre de los patriotas, algo más o menos sabido por todos, pero fijó el blanco como la autoridad del pueblo y el azul como la justicia. Por un lado me pareció atractivo que hiciera honor al día de la bandera, Ahora, cuando uno se pone a ver el detalle, uno dice, ¿qué pasó acá? Esta polémica no habría generado tanta bata ola si el gobierno estuviese en un mayor pie. Es decir, está la imagen muy instalada de que el gobierno comete un conjunto de errores de principiantes y entre eso está la experiencia previa de la fracasada convención, esta idea de que nos quieren cambiar los símbolos nacionales. La publicación pilló por sorpresa a los especialistas y desató la discusión en la calle. No sé si tanto el blanco de la justicia, como que ahí entraríamos como en un debate. El azul en la justicia. Perdón, el azul entraríamos ahí como en un debate. No, para nada. Para nada, para nada. No, me gusta cómo están las cosas, porque cambiarlas también. Sí, me quedo con lo antiguo. De donde surge la versión de que el azul no es por el cielo ni el mar, sino por la justicia. Consultada por Meganoticias, la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno apuntó al historiador del Ministerio de Defensa, basado en publicaciones de Fray Camilo Enríquez. Hay que entender que habla de la bandera del azul, blanco y amarillo. Yo creo que principalmente mezclaron historias, mezclaron épocas, y es por eso que llegaron a este consenso de lo que colocaron en el tuit con las banderas estipuladas. Siendo justo y ecuánime, la interpretación del gobierno no está tan alejada de la realidad histórica, aun cuando más bien tiende a ser imprecisa porque tiende a mezclar momentos históricos. Convencer a la gente de que la bandera es blanca por la autoridad popular, no por la cordillera nevada, costará años si es que realmente se intenta. No lo había escuchado. No, primero es que lo escucho. Y si lo compara con la que conocía usted del colegio, ¿cuál le gusta más? La antigua. La idea de la nieve jamás apareció en la generación de independencia, eso lo puedo dar firmado, ni tampoco el azul por el pacífico, esas son más bien relecturas ya de la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo del siglo XX. Montaña y mar, o autoridad del pueblo y justicia, el dilema del azul y el blanco en la bandera, demostración de que siempre se puede aprender algo nuevo, al menos con el rojo parece que todos estamos de acuerdo, no hay otra lectura que simbolizar la sangre de los patriotas. Gracias. 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 Gracias.